¿Cómo va, Rémi? Mitre clave ¿Alc provided? ¿Hay orosl abon? ¿Dónde está la parte? ¿También está sogenan precisa? Si, no. Si, no. There está la parte. pero los dos parasyon los dos parasyon los dos parasyon conet todo 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 no 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 M249 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 good suppressor ARDMR wow good gonna good 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 ¡Gracias! ¡gracias! ¡ah! ¡ah! ¡oh, basta! ¡ah! 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 aquí está, estoy arriba ok, vamos a ir primero en el zona puedes hacer un nuevo ¿Vamos a ir primero en el zona? ok, ok, ok No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Hala! 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 ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Hala! 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 ¡Oh, ya! ¡Hala! ¡Vamos! 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 No. Oh, eh. Check my mark. Nice. Yep, I'm going to hit you. I'm not going to kill me. I'm following you. Wrong. Oh, no. I can see. There's this one. Oh, no. Oh, no. I ate the ground. But I'm not even going to kill myself. Oh, no, it's actually going to damage. ¿Fuera? ¿¡Below! 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 ¡Below! Enemie Location Confirmed Veca aquí hay... Veca... Oh, hay una bomba No, 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 no No, 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 no Oh 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 no Oh Sorry Hay un shield de deployable Apenas Green Flour Apenas Green Flour Apenas Green Flour ¿Qué? 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 No, no, es seguro A ir a la hora No, 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 no Uh, you can get my His shield is here A nice one, nice one Nice one oh nice one muro madron ah